Buenos días a todas y a todos. Os vamos a presentar la moción que vamos a llevar, bueno, una de las dos mociones que vamos a llevar a este pleno, conjunta entre Izquierda Unida y Podemos. Otra ya fue presentada por nuestros compañeros ayer. Y en este caso se trata de nuevo un tema recurrente, y es el tema de la cultura. Pero en este caso lo hacemos más extensivo, no solamente hablar de la cultura en sí, en sus distintos ámbitos, como tal, como un bien esencial que es, como un derecho fundamental, dicho así en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que esta vez también reclamamos los derechos o el Estado que han tenido los que trabajan en este sector. Para nosotros la cultura, desde luego, siempre en nuestra ideología es un eje fundamental. Y es un eje fundamental porque de ella depende el desarrollo integral de la persona, eso está más que claro, y de la sociedad, por lo tanto. Hablar de cultura es hablar de educación, es hablar de convivencia, de patrimonio, de ocio, de empleo, de turismo, de identidad, de memoria. La cultura es todo. Y las señas de identidad, además de Córdoba, están siempre relacionadas con la cultura. Es una ciudad patrimonio, es una ciudad que no tiene nada que envidiarle a nivel internacional a cualquiera de las ciudades más emblemáticas del mundo en este sentido. Y, por otro lado, la cultura mueve mucho empleo. De ella dependen muchísimas personas en este país y, por supuesto, en nuestra ciudad. De hecho, la encuesta de población activa, la EPA del 2019, decía que en España el sector cultural ocupaba 710.000 empleos, 710.000 personas dependientes directamente de ella. O sea, un 3,6% del empleo total. Es una cifra muy importante, no despreciable. Sin embargo, cuando llega la crisis sanitaria del COVID, bueno, pues conlleva una crisis económica y esa crisis económica da la impresión que afecta a muchísimos sectores, pero de este no se habla, no se suele hablar. Y es un sector, desde luego, de los más afectados. Los trabajadores y trabajadoras de espectáculos, de eventos y del mundo cultural en general, pues han sufrido un batacaso sin precedentes y hay miles y miles de familias que ahora mismo dependen de ellos y que no saben dónde recurrir. Entre otras cosas, porque aproximadamente un tercio de ellos son autónomos, el resto no. Trabajan en precario y, por lo tanto, cuando llegan las medidas de ayuda por parte del Gobierno central, por parte del autonómico, etcétera, prácticamente a ellos no les llegan. Pero es que tampoco le han llegado a las municipales. Y entonces, ahí es donde nosotros entramos con nuestras reivindicaciones. Se puso en contacto con nosotros la Plataforma de Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo, MUTE, en siglas, que aglutina el sentido de muchos trabajadores y trabajadoras cordobeses de todo este sector, empresarios, trabajadores, artistas, desde técnicos de sonido hasta montadores, pasando por todas las personas que se pueden dedicar de una forma directa o indirecta a la cultura. Y, bueno, nos pidieron que, por favor, nos sumásemos a sus reivindicaciones, que, como sabéis, están acá distantes haciéndolas por la ciudad. De hecho, hace tan solo unos días aquí en La Puerta hicieron una performance del entierro de la cultura, de la muerte de la cultura. Nosotros lo que no queremos es ver más desvíos presupuestarios de las partidas de cultura a otras partidas, a otras áreas, a otros sectores del ayuntamiento, porque eso significa que no se le valora, se le valora solamente de voz, pero no de hecho. Y queremos que se le considere un bien esencial y que pensemos en estas personas como un sector más de trabajadores de los más afectados. Y con esta moción, realmente lo que traemos es un doble objetivo, que ya lo podéis sobreentender por qué estoy diciendo. Por un lado, es revalorizar de nuevo la cultura en todos sus ámbitos y, por otro lado, exigir medidas concretas, urgentes, sociales y reactivar este sector para nuestros trabajadores y trabajadoras de Córdoba. Y, bueno, le voy a dar la palabra a Amparo para que nos comente con datos mucho más concretos qué es lo que pedimos y por qué. Pero solamente quería hacer una referencia para terminar y una solidaridad con estos músicos callejeros que cada día, bajo las inclemencias del tiempo, lo pasan tan mal, pero que nos alegran por unos momentos la vida cuando pasamos lo suya y que algunos de ellos se han visto, bueno, han sido los que han pagado el pato, se han visto muy afectados por lo que ocurrió el sábado, que sin justificar, por supuesto, una aglomeración humana en los momentos que vivimos. Pero no creo que sean ellos los culpables que tengan que pagarlo cuando se les ha retirado su licencia para poder seguir actuando en la calle. Y muchos de ellos y de ellas era su único medio de subsistencia desde su familia, como es el caso de, por poner un ejemplo muy concreto, que está saliendo en la red y en los medios de Mariam, que es un señor de origen romaní y que lleva muchos años con su acordeón deleitándonos en el Puente Romano y en otros puntos de Córdoba. Y ahora mismo se le ha privado de esto y su familia no tiene ni para comer. Entonces, nuestra solidaridad con estas personas y desde luego ya ayer empezamos a pedirle a la delegada de Cultura que, bueno, pues que hiciese algo en este tema. Hoy lo hablaremos con Torrico y pediremos que se tenga en cuenta que es su único medio de vida y que ellos no son realmente los culpables de lo que pasó ese día allí. Gracias, Cristina. Bueno, pues como os decía mi compañera, hemos presentado esta moción conjunta por extrema necesidad, básicamente. Sabéis que hubo una…, se aunaron dos mociones en junio referentes al sector cultural. Una de ellas, además, venía de la mano del Partido Popular. Y, además, el título de esa moción era Plan de reactivación en defensa del sector cultural. El primer punto de esa moción dotaba ese plan cultural con 200.000 euros. Una cosa pírrica, realmente, un monto pírrico con respecto a lo que se precisa en este momento. Pero entendíamos que en junio era una forma de empezar. Bueno, pues lejos de aumentar el presupuesto en cultura, lo que ha hecho este Gobierno municipal es hacer dos modificaciones presupuestarias de las que ya tenéis conocimiento. La primera fue de 200.000 euros, la segunda fue de 300.000. Ha mermado el presupuesto en todo lo que tiene que ver el ámbito cultural y en las actividades que tenemos que hacer, que tenemos la obligación de desarrollar en nuestro ayuntamiento. Otra de los puntos que se solicitaba en esa moción era el apoyo directo al sector cultural. Un apoyo que la señora Blanca Torrén anunció en junio con 300.000 euros de ayuda que, sinceramente, todavía no sabemos a qué han dedicado mucho nos tememos que a nada. Esas bases no sabemos dónde están, salvo las que ya eran recurrentes de todos los años, es decir, nada nuevo bajo el sol. Se anunciaba también o se solicitaba en esa moción una plataforma digital en la que los artistas y las artistas de nuestra ciudad pudieran tener una base de apoyo para funcionar en tiempos de pandemia, desgraciadamente. Bueno, pues, en esa plataforma si entráis, yo no sé si alguna de vosotras la conocéis, que si no es así, seguramente seréis del 99% de la población de esta ciudad que no conoce esa plataforma, que no se ha lanzado en absoluto, que no se ha promocionado en absoluto y que básicamente trata de promocionar las actividades que hace el propio ayuntamiento. De hecho, entra y en la página lo que pone es lo creas tú y efectivamente debe de ser que lo crean los artistas y las artistas de nuestra ciudad pero sin apoyo de ninguna clase. Insisto, os invito a visitarla porque es que lo que no tiene es dotación ninguna en ninguno de los aspectos en los que debería de estar promocionándose, ¿no? En creación, en producción, en acompañamiento, nada de eso hay en esa página. Por otro lado, se pedía también que se fomentara el mecenazgo y la contratación directa. Bueno, la señora Torrén en julio a la vez que anunciaba esas ayudas al sector que nunca han llegado anunció también 150.000 euros en contratación directa. Cero se han contratado directamente por parte de este ayuntamiento y por no hablar evidentemente de la participación necesaria que necesita la cultura. No se ha puesto en marcha el Consejo de la Cultura, no se han puesto en marcha espacios de participación nuevos en este momento de pandemia con los artistas y las artistas de nuestra ciudad, pero como muestra un botón y si abundamos en el Festival de la Guitarra creemos que es la mejor muestra de la cero participación que hace este Gobierno municipal, no solo no creando nuevos espacios en este momento de pandemia, sino cercenando la participación en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Artes Escénicas. Nos enteramos por la prensa de que ese modelo se iba a privatizar, el festival se iba a privatizar y a mí me daría mucho que pensar si fuera parte de este Gobierno municipal si me dimitieran tres de mis cargos de confianza que se han puesto además por parte de este Gobierno municipal en ese Instituto Municipal de Artes Escénicas. Pero lejos de eso lo que hicieron fue querernos hacer corresponsables en ese momento, en el momento que se producen esas dimisiones y en el momento que se retira ese pliego de contratación, lejos de humildemente aceptar que todo el mundo entendíamos que debía de ser de otra manera, pues lo que hicieron fue intentar hacernos corresponsables de lo que pueda pasar en el futuro con el festival. La verdad que lamentable. Y ese es el modus operandi de este Ayuntamiento. Muchos anuncios, hemos hablado de anuncios que nunca se han cumplido, muchas fotos, mucho esconder la cabeza sin saber qué hacer, con cero innovación con respecto al sector cultural y desgraciadamente los que pagan todo esto son los artistas y las artistas de nuestra ciudad. MUTE lo que hace es una reclamación que se ha puesto en marcha con alerta roja en todo el mundo, que ha tenido además una participación muy importante a lo largo y ancho de nuestro planeta y creemos que es hora de innovar, creemos que es hora de que la participación se abra, creemos que hay buenas prácticas en todo el mundo de las que si no se les ocurre nada podría copiar este equipo de gobierno y por poner un ejemplo hay 15 ciudades españolas y muchas latinoamericanas que están poniendo en marcha programas pues por ejemplo el My Plus en las azoteas de las comunidades de nuestra ciudad de manera absolutamente como decimos participativa con artistas y comunidades de vecinos en las que la gente invita sus azoteas al barrio para hacerle partícipe de lo que se está moviendo en la cultura de esos barrios ideas como esa o cualquier otra que este ayuntamiento quisiera poner en marcha contaría con el apoyo sin duda de Podemos y de Izquierda Unida que escuchen les pedimos que escuchen que doten presupuestariamente les pedimos además que en lo que comentaba mi compañera con respecto a los músicos callejeros lo que tienen que si no lo único que se le ha ocurrido a este alcalde es retirar las licencias para que esa para que esa gente que se busca la vida todos los días en nuestra ciudad y que pone un punto cultural en nuestras en nuestras calles de verdad que es eso lo que había que hacer no había que reforzar la presencia policial no había que porque todos y todas vemos en distintos establecimientos gente que pasa de las seis personas vemos gente paseando por la calle de manera que se producen aglomeraciones y de verdad que alguien me diga si realmente este gobierno municipal está controlando está controlando aforos está controlando las calles y lo que no puede ser es que aprovechen que el pisuerga pasa por Valladolid para restar la forma de vida que están desarrollando unos músicos callejeros que digo que lo único que hacen es alegrarnos todos los días cuando paseamos por nuestras calles así que que escuchen a mute que escuchen a los músicos callejeros y que pongan soluciones sobre la mesa lejos de cercenar la posibilidad de que la gente pueda salir adelante todos los días muchas gracias diputación de córdoba el ayuntamiento de córdoba tiene la clave para que puedas realizar todos tus trámites sin esperas sin colas entra en la web de cita previa del ayuntamiento y pide tu clave la tendrás en el día desde ese momento podrás descargar en casa tu certificado de empadronamiento acceder a tus impuestos y a toda la información municipal que necesites delegación de transformación digital ayuntamiento de córdoba apoyemos al pequeño comercio a la tienda de la esquina al bar de enfrente y al restaurante de siempre el que está ahí el que nos conoce y al que conocemos apoyemos al sector comercial y hostelero de la ciudad celebremos la vida de barrio y disfrutemos de lo nuestro porque volveremos si tú vuelves estamos juntos en esto volveremos si tú vuelves guión cordoba punto com ayuntamiento de córdoba esta navidad los reyes magos compran en córdoba y papá noel por supuesto como todos los años esta navidad lo que es bueno para el comercio de córdoba es bueno para ti ayuntamiento de córdoba de córdoba chau 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 chau